Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel Jamás, no dejaré de quererte jamás Jamás, no dejarás de quererme jamás Jamás, un amor sin cadenas ni edad Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel Jamás, que no me falte jamás Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Y la ternura de tu despedida Otra vez Volvimos a encontrarnos Otra vez Volvimos a abrazarnos Como aquel primer día Acaricié tu pelo Juntamos con cariño La tierra con el cielo Detuvimos el tiempo Con nuestro amor profundo Y así por un instante El mundo fue de dos De dos Este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a besar Tú y yo Y este mundo fue de dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a abrazar La, 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 laしょう La, 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 la Otra vez Juntamos nuestras manos Otra vez Nos cobijo el verano Volvimos a encontrarnos Y acaricie tu pelo Juntamos con cariño La tierra con el cielo Detuvimos el tiempo Con nuestro amor profundo Y así por un instante El mundo fue de dos De dos Este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a besar Tú y yo Este mundo que fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a abrazar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mierdándote mi amor Te juro Que dar por siempre Nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé O eterno reto Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te prometo Oh, amor eterno, se va siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuanto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. de este sentimiento por amarte así es esa mi fortuna es ese mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte así voy caminando en esta cuerda floja morir tras de tu huella convertida en sombra preso del amor que me negaste un día contando los segundos que pasan por verte haciéndote culpable de mi propia suerte llorando hasta despierto con hacerte mía será será como tú quieras pero así será si aún tengo que esperarte siete vidas más me quedaré colgado de este sentimiento por amarte así es esa mi fortuna es ese mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte por amarte así es esa mi fortuna es ese mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte por amarte así 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 por amarte así